Que me quieras o que me ames, como yo te amo a ti, no puedo retenerte a que sigas conmigo, prefiero que te vayas, seguir siendo tu amigo, las estrellas y la luna saben de este amor sincero, por las noches les platico lo mucho que yo te quiero, sé que a tu corazón no se le puede pedir, que me quieras o que me ames, como yo te amo a ti, me da tristeza el pensar de que un día tú te irás, para siempre de mi vida, y que nunca volverás, sé que te voy a extrañar, cuando ya no estés conmigo, voy a tratar de olvidarte, cuando ya te hayas ido, sé que a tu corazón no se le puede pedir, que me quieras o que me ames, como yo te amo a ti. ¡Oh!